¡Muy bien, buenas tardes queridos amigos! ¡Buen provecho para todos! ¡Comenzamos la inauguración del día de hoy! ¡Venimos a ser a los malditos creceros! ¡Aquí! 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 ¡Vamos a dejar el siglo! ¡Ahí van cayendo las patinas! ¡Que vaya la actitud era! ¡Hola, hola! ¡Ahí me va gustando! ¡Estamos tardando a la pinta de los amores de Andalosita! ¡A la barra de los pitucos! ¡No, los pitucos, los pitucos, no! ¡Venga! ¡Upa! ¡A la barra de los amores de Andalosita! ¡Vamos levantando y frente a la gente desde el piso! ¡Felicidades de Andalosita para mí! ¡Oreo! ¡Vamos a cantar, queridos amigos! ¡Tema para bailar pecho a pecho! ¡Felicidades de Andalosita! 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 Veteciendo bien, con mena te conturbe. ¡Ahí va! ¡Bueno, bueno! ¡Aquí a la bailarines! ¡Ahí va, que lleno! ¡Otra bendita nomás! ¡A ver cómo dice! Quiero que con mis probas me sepas convencer que aunque dejo su vida se intervive nuestro querer y hoy que con mi retorno ¡Ahí va, que lleno sin querer! ¡A la sabiduría que el nuestro al ser vino muy olvidada ¡Ahí va, que lleno sin querer! ¡A la sabiduría que contigo pasé! ¡A la sabiduría que mi pasión puede llorar en el corazón! ¡A la sabiduría que el nuestro al ser vino muy difícil! ¡Llorando que solo existe! ¡Se pone gran dulce ¡Ahí va, se pone gran dulce! ¡Trans brigando bien! ¡No me maté con turbian slope! ¡Voy! ¡A la sabiduría que el nuestro ¡Sí! ¡Voy! ¡Nos estamos saludando ¡A las hermosas señoras frPopucks! ¡Gracias por ver el video! 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 que el olvido está perdido, aunque voy a padecer, te voy a echar el olvido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!